y ahí está con razón mirarla no para en el teléfono de la gordita ya se enamoró la gordita como no es la gran camisota que anda no sabía que se la quito pero la va a ir a dar más te la regalo para que él me venga a buscar a mí así así te viene con vos capa que no no como le daba como ella no le va a ser la cola de ablos y me lo quieran la buena y yo le digo no le hice señas vámonos para allá ya están bajando solo estoy esperando a Nayel a tu chavo no ha bajado pues ya se va a bajar nuestra expectativa y la realidad huele a Nayel está corda porque a vos no te queda así la camisa no, que a vos no te queda así la camisa me gusta grande le han dado el dulce david pero que está buscada lo que está diciendo a nadie por algo tirando como la salud a veces lo que no te echaba henrique no es que nadie le estaba diciendo a pero va a llegar con la novia no le voy a poder hablar pero ella dijo que si venía conterra iba a descuadrar todo no pero yo con él se lo fui normal y vos me vienes reclamando a mi niño con novia es que allí a quien está dejando mal es a henrique porque nos está confirmando que será que voy a pedir está enrique pintar el pelo para que viera pura loca pura loba ah pues no ya no aguita qué le eche el polvo mamá y que así Quien le dijo Ya estas pidiendo Niña despierta Ande en otro mundo Que pasa Yo no me meto en el problema De la Nayeli en pareja Seguramente Igual nosotros no metemos con vos y el Chele Nunca es pinta Con ese pinta labios vas a dejarlo bien mascado Nayeli Que beso Que le di un beso Hoy estoy dispuesta a besar un montón de bocas Si nosotros con la Angie cuando la vamos viendo con los Labios pintados Algo quería va Se ve diferente a la Nayeli pintadita va Te parece que nunca arregla Ahí la trenza que prometiste No hombre algo Es que tiene Lo voy a traer ¿Qué te da la trenza a David? David puede hacer trenza Solo es lo que va a haber puesto ¿Acostumbrá a traer el pelo? Yo estoy un poco quitada la trenza Y el hilo ¿La Tenera a la Nayeli? ¿Ya viste el hilo plano? ¿La Tenera a la Nayeli? ¿La Tenera a la Nayeli? ¿La Tenera a la Nayeli? Por algo venía así No te haga No vayas No vayas que no No vayas que no No vayas que no No vayas que estázdote chulo No vayas que este chulo No vayas que no Y mira que es lo peor Que la Nayeli está esperando al otro Ahora La Nayeli está esperando al otro De aquí de SIVAR Yo por eso ya me di la retirada. El de Ataco. El del naranjo. También. El otro de San Salvador. El de la Uso. La Uso. Y no, que ya vive en el Atención. Yo le dije en el amigo que había por eso. Y todo el ganado que no mencionas. El besándose con Henry. Pero vos estás loco por Henry y no por mí. ¿Te olvidó también ahí paterna? Hay que andar con todo. Hola Nayeli. Nada que ver. Oigan, ni para allá. Vamos Cecilia. Aquí tienes que ser. ¿Cómo te digo amiga? Me querían. Dice que Dios le va a comer a que no tiene dientes. Mejor que hasta con Henry vos. Henry no más tiene a la Jennifer. A la Wendy. A la Nayeli. Ahora a la Katy. A la Norma. Aper no estás igual papá. A la Camila. A la Camila. A la Camila. Vaya, le echá por vos. ¿Quién es Henry? ¿Pero por qué tenemos temas de comunes que hablan? Por eso conversamos. ¿Qué creíste vos? ¿Qué creíste vos? Mire, cumple otra sin habla. Yo ya le creo. Papá Jennifer. Sí le creo. La otra es Henry. Ajá, la otra es Henry. Celos. No, yo siento que te he dicho si es el especial para ella. Sí, la Nayeli. Yo soy bien raro. Yo soy bien raro. ¿Por qué está Nayeli? Desde hace como dos semanas en el canal andado. Ajá, ajá. Y va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y ahorita cuando se apetece en los envíos. Mira, la verdad, la verdad no sé, pero está entre David y el otro que va a venir de la feria. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque vos nunca te echas ni siquiera pestañol. Ahora te ha echado hasta pestañol. Te has peinado los labios. Te has peinado porque no andas ni siquiera peinado normalmente. Te has vestido diferente a como andas allá. Es que allá es toda desgraciada, andas vos. Ah, estrenando, dilo. Ey, ¿quién te lo enseñó? Cuando uno tiene, como dice el dicho. Ay, como dice, cuando tenga ahí los Victoria's Secret, no. No diré nada. No diré nada, pero habrán señales. No diré nada, pero habrán señales, entonces. Ah, pues mañana le toca. ¡Ahora! A ver. ¿Qué ibas a decir? No, no ha comprobado que tiene Victoria's Secret. ¿Qué ibas a decir? No, enseñalo la viñeta, ¿bien? Yo quiero que Miguel me confirme si suba el aranjo. ¡Oye! Si subo. Subía en un tiempo. Se suba hasta el aranjo. Espérate que... ¿Quieres que te diga la verdad? Hérganme, la pregunta sería así, de casualidad, la niña le no te ha dicho que quiere llevar a las niñas. No, el dejo. Sí, va. Ah, pues sí. Todavía hay algo ahí, entonces. Quiero llevar a las niñas. Por eso. Antes le decía que iba a comprar papas, por favor. Es que ahora como que está haciendo un poco, pero las niñas le dije. ¿Qué ibas a ver? ¿Qué ibas a ver todavía aquí en la feria de... Ya no? Sí, es que ya va a ver así. ¿Hasta cuándo? Ya está aquí, hasta septiembre. ¿Hasta el 1 de septiembre? Ah, pues están todavía. Ah, que... Tómelo, que necesito bajarle. Claro, claro, claro. Ya tiene que ya viene. No, tome. No, tome. Esa camisa, vamos, te la traje, regalo. No sé que ahora la delicia. Ya. Muy dulce. Es demasiado dulce. Es mucho azúcar. Mucha azúcar. Ya, cuando fuimos a comer, iba toda, así, toda, hasta pasiva. Y hoy cuando venía, me le quedo yendo. No, es que sí. Y nunca anda así. Sí, mira, aves, ni siquiera en México andaba así. Nayeli, la verdad que... Te mando a comprar uno yo, si quieres. No, me arreglaba en México. Te mando a comprar uno. ¿Qué? Uno de esos. Ah, el otro, el otro. Es de la cheta, parece ahí. El otro, Nayeli. Es de la feria, parece ahí. Ni siquiera en México te arreglaba así, no digas. Policía, tía, tía. Un entero lo voy a regalar yo. Acaba todo para ella. Ay, viejo hila. No, que te he dicho, anda muy desanimada. Muy, muy apagada. Andas demasiado decente, Angie. ¿Qué te está pasando, amiga? Decente. Demasiado decente. ¿Ahora te hubiera poner un bikini en bikini? Es que, es que, para como sobo, eso es como Calilesia Bacia. Que no es basura, ¿eh? Sí. Mejor decente que andaría. ¿Ey, a qué hora es el partido, pues? A las cinco, pero ahorita tienen que empezar a calentar ustedes. ¿Y cómo podemos calentar? Tenemos que cambiarnos y calentar aquí. Es que teníamos tiempo, teníamos tiempo ahora. Mijo, lo vamos a calentar en el sol. Lo vamos a poner en el sol. Entonces, sí, como sea. Cámbiense, vistense y todo. Ah, pero Nayeli, ¿cuál es la huella tuya que tenías? ¿Cuál es la huella mía de qué fue? Con David, hombre, ¿qué? David tiene novia. Yo siempre le he dicho. Ya dijo que no. ¿Sí o no? ¿Tenés novia? Vaya. Sí, pero vos no te vas a besar a la novia. Vaya, ¿qué? A mí lo que dijo, que voto a la novia, dice. Nayeli no dice estas palabras porque Nayeli siempre dice yo. Es Henry. Mira, perdón. Nayeli siempre dice yo quiero al novio, no al alzaba, dice. Nunca da profecia a Nayeli cuando quiere algo. Mirá a ver, Nayeli, si es Henry no es el otro. Pero yo no lo quiero a él. No puede, mira, uno de las calles tatuado y todo. Ajá. No puede, mira, uno tatuado porque todo se hace. Toda la vida, diablo. ¿Cómo lo miran? Nomás, nomás lo miran tatuado ahí. Pobre, diablo. Me voy a ir a todo el año que viene, el tatuado ahí. Hoy sí ya tiene. Con agua o puro. A los bichos. No se le echa, no se le echa, no se le echa a ver que le echa un poquito. Ay, ya va a andar volando y lo tomas, papá. Echale polvo a ese. Dale, me di polvo y no me... Ahí está el bote, ve. Tan entero. No polvo a Norte. Ni le ha echado casi nada. Poquito le echaste, papá. ¿Ah? Poquito le echaste, papá. Tres. Tres copitas. ¿Ya está batido? Ah, no lo batiste porque no pasa con lo que pasa aquel día. Ay, me pe y polvo. Ay, y agua, leche. Palabra que si yo me tomo de eso. Polvito que podés. Agua, leche. No tiene, no tiene. Uno de esos porque... Ay, ahorita está rico. Hoy está el mejor. No hay que agarrar. No, hombre, dale. No, 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 no. No, 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 no.